Nos encontramos en Bodea, Luis Cañas. Hoy vamos a catar un vino, un reserva de Luis Cañas. Bueno, a mi derecha está mi compañero, aquí Óscar. Es un comercial muy bueno, muy bueno, es sumiller de la familia de Luis Cañas. O sea que le pega a todo, a Maren, a Caír, a Luis Cañas le pegas a todo. Mientras descochas esta botella, ¿quieres que yo hable un poquito de dónde vienen estas uvas? Yo creo que estamos en el sitio idílico para ello, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué bonito pechaje, ¿eh? Maravilloso. O sea, aquí se puede estar rato, ¿verdad? Igual nos podemos quedar a dormir y todo. Sin prisa aquí, ¿verdad? Claro que sí. Venga. Y entonces aquí tenemos un 95% de Tempranillo, un 5% de Graciano. Esa variedad que le da también en Rioja. El Graciano le acompaña perfectamente a los tempranillos porque les da un poco más de frescura y un poco más de longevidad. Y este tipo de viñedo aproximadamente tiene unos 40 años de edad, la edad media, y aproximadamente estamos a unos 5.000 kilos por hectárea. O sea, ya sabéis que en el consejo regulador de Rioja podemos obtener de una hectárea 6.500 kilos. Bueno, pues aquí estamos hablando de unos 5.000. Y luego, una vez de que se ha traído con esmero, pasa por una doble mesa de selección, primero de racimos y luego de granos, y luego está en barrica alrededor de 20 meses, aproximadamente. Esas barricas, hay algunas, un 20% que estrenan barrica y hay otras que han estado en sus hermanos mayores, es decir, que algunas han estado en otro vino. O sea, que es un vino que 20% barrica nueva, 80% barrica de segundo año. Yo destacaría con nuestro reserva esa filosofía muy de familia Luscañas, ¿no? Todo el carácter de fruta que nos gusta imprimir a nuestros vinos. A mí en nuestro reserva ya sabes que es uno de mis vinos favoritos. ¿Qué voy a decir? Fue el vino que puse en mi boda, ¿no? Pues parece mentira que recién abierto huele mucho y además huele bien. Exactamente. Eso me encanta. Eso es dificilísimo, ¿no? Que en un vino nada más abrirlo podamos conseguir esto, ¿no? Sí. Y además como reserva, me parece un reserva tanto para comer con él como de chateo. Y me gusta que cuando vamos a ver muchos clientes en todos lados, mucha gente incluso lo chatea. Es un vino muy versátil. Y muy inmediato, como tú decías. El momento que abres empiezas a disfrutar. Fruta, ¿no? Oscar, mucha fruta. Mucha, muy elegante, ¿verdad? Y esa acidez de final de boca, el aporte de glaciano, da toda la frescura. Un tono de vainilla, un tono de facto, pero es muy suave. Pero sobre todo es esa fruta roja, un poquito también tiene fruta negra, regaliz. Pero es muy agradable, ¿verdad? Claro que sí. Y luego, lo que me gusta en nuestra reserva es que es un vino muy largo para beber. ¿Te has fijado cómo ha cambiado, del comienzo a ahora? Joder. En el momento que le abrimos un poquito... Ahora me ha salido un poquito canela. Sí, señor. Muy bien vista. Y esa nota, esa nota especiada, ese fondito un tanto de laurel, y me recuerda un poquito al regaliz de palo. Al palote, al palulú. Es ideal. Es un vino ideal. Yo creo que estamos hablando de un grandísimo vino en relación calidad-precio. Oye, tú que eres tan experto, que has estado en Londres, en un hotel de un montón de estrellas, en Italia, ¿qué es lo que comerías tú con esto, con este vino? Pues, yo creo que es un vino muy versátil. Y me haría muchos platos. Ahora que nos viene un momento de más frío, creo que los guisos es algo fenomenal. A los que les gusta la caza. Les recomiendo mucho los vinos con tempranillo y ese poquito de graciano. Nuestra reserva encaja a la perfección con los platos de caza. A nivel de pescados, recomiendo muchísimo cortes de vino, como nuestro Luis Caña Reserva, que es un vino de fruta con nacida refrescante para pescados como el bacalao, como un buen rodaballo. No, no. Aquí arriba, en el norte, esto se cocina de maravilla, ¿eh? Y me iría algo más allá. Para continuar con el de postre, un poquito de chocolate. Bueno, y los quesos que aquí tenemos. Ah, maravilloso. Ese queso dillazaval tan rico, este vino le va de maravilla, ¿eh? Me encaja a la perfección. Fenomenal. Pues nada, Óscar, salud por todos. Fenomenal.